¿Qué es la Ruta 65? ¿Qué es la Ruta 65? Están con la Ruta 22 que se encuentra a 4 kilómetros y el Parque Industrial que es central para el desarrollo económico de la localidad. No solo Dios y mis funcionarios y los funcionarios provinciales saben lo que esto costó. El orgullo que es hoy después de 52 años de inaugurado este acceso, reinaugurarlo con un asfalto nuevo. Que venga abriendo el nieto y el bisnieto de Amadeo Viló es un orgullo, es un orgullo allense, como yo digo, que tenga a todos los compañeros que nos ayudaron a hacer posible esto presentes. Que estén ustedes, pueblo de Allen. Yo creo que hoy Allen realmente hace realidad el Allen de los accesos, que fue mi plataforma de gobierno. Accesos a la ciudad, acceso a la educación con la construcción de un hospital nuevo. Acceso a la educación a la salud, acceso a la educación con la construcción de un colegio nuevo. Y acceso a tantas cosas. Ayer no tenía rampa de discapacitado en la mayor parte de sus cuadras y hoy también las tiene. Realmente una emoción muy grande, solamente gracias. Y que los fundadores, los pioneros, los que lo hicieron posible antes, estén sonriendo desde alguna estrella. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador.